...de tu hermano, voy a darte tranquilidad a vos, pero las cosas son así y así, o sea, no mentira, papá, ¿qué pasó? No, 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 era una mujer más, ¿cuántas mujeres tengo? Papá, dicen que vas a estar... No, pero, hijo, yo, los 70 años, pero por favor, todas esas cosas, cuatro veces, me dijo hija, perdoname, me equivoqué, cuatro veces. Ya la quinta, ya está, basta de palabras, vamos con los hechos. Bueno, mezcla un poco algunas cosas, ¿no? Siempre remarcan lo de las mentiras, siempre remarcan lo de las mentiras. Yo creo que la quinta es la de Olivos, así que, Guremita dejó servido en Mandeja el remate, ella dice, cuatro veces ya me pidió perdón, la quinta es la de Olivos, o sea, Cecilia Boloco es, hoy por hoy, casi un pasaporte a la final del 2003. Bueno, yo, ahora me tengo que decir, chicos, me tengo que ir a un corte, un minutito, me voy a un corte urgente y en minutos volvemos ya hablando de este tema. Yo quiero, después que me digas en el próximo bloque, cómo la ves a Zulemita hoy con respecto a hace unos años atrás, cuando vos justamente estabas analizando, si se quiere, la muerte del hermano, de Carlitos Junior. Eso, en minutos nada más, volvemos ahora sí con un consejo de Jorge Real y volvemos con más paz. Esta vez el mensaje para mi mujer, porque no sé si le va a gustar mucho, quiero pollito la Provenzal, y ustedes saben que tenemos que comer los dos para que ninguno se enoje con el otro, pero usamos el mejor de todos, que es el Provenzal de Menollo, que es la línea de especias con cierre hermético, que los, usá lo que necesita, los cerrás y conserva el sabor natural, como toda la línea clásica de vinagres, Menollo. Ahí lo tienen, lo pueden ir a buscar ya rapidito, es que es rica la Provenzal que me voy a comer hoy, ya saben, de Menollo. En 1906. Bueno, ahora sí vamos a seguir hablando del tema de Zulemita, pero yo antes, claro, ellos vinieron todos, se sirvieron agua, yo me voy a tomar mi pausa también, me voy a servir del mejor ahora. Esta no es cualquier agua, porque es agua Ives, y esta agua está elaborada minuciosamente bajo las estrictas normas de calidad. Ven que lindo el dispensa, vamos a probar. Espectacular, ¿eh? Eso que quiere decir que es sana, que es pura, es cristalina, como a usted y los suyos se lo merecen, por algo todos sabemos que agua Ives es la pureza. Bueno, ahora sí me tomo un traguito más. Un día de calor fundamental el agua, fundamental el agua Ives. Bueno, estábamos hablando acerca de... Y también tiene para agua caliente, ¿no? Sí, ustedes se sirvieron todo, agua caliente. Para tomar mate, por ejemplo, podés sacar agua caliente. Exactamente. Estábamos hablando antes del corte y yo te dije acerca de las imágenes que estábamos viendo con respecto a Zulemita, a cómo está tratando hoy el caso ella de su hermano y cómo lo veías vos hace uno o dos años atrás, cuando justamente estabas investigando todo. Y bueno, hay mucha decepción por cómo se está manejando a nivel justicia, a nivel medios. Yo creo que, más allá de todas las cosas que se dijeron, hay que aprovechar lo que ella está diciendo en este momento, que es tremendamente cierto acerca del desinterés del padre por la muerte del hijo, acerca del desinterés de los medios. Hay medios como el Grupo Clarín, Canal 13, que tienen prohibido hablar del tema Carlitos Menem, por ejemplo. ¿Por qué? No sé por qué ellos sabrán, porque yo creo que es una cuestión de intereses. El tema es que hay que aprovechar este momento en que ella saca el tema de nuevo para volver a tocarlo, porque es un tema tremendo. Yo escribí un libro sobre eso, ustedes lo saben. Es un libro que prueba que Carlitos fue asesinado. Yo hablé acá acerca de... También es tremendo una cosa, ¿no? Sí. Ella se hincapié en que el hermano fue asesinado por ser hijo de un presidente, y parece muy contradictorio, como también es contradictorio cuando lo dice Zulema, que no le interese quién lo mató. Bueno, es un tema que ellos tendrán que contestar y a mí me llama la atención. No, no, Zulema acá lo contestó y, bueno, dijo que no, que quiere llegar a saber que fue un asesinado. A ella lo que le interesa es que no se diga que fue un accidente y que el hijo venía boludeando en el helicóptero. Está bien. Más allá de eso, que es cierto y habría que analizarlo también, yo digo, yo investigué el tema. Nunca, salvo Zulema, y muy poca gente me ha llamado para averiguar qué es lo que sé. Nunca Menem o algún emisario me llamó para ver qué es lo que yo sabía, qué es lo que se podía investigar. Y es llamativo porque un pelotudo como yo, que investigó poco tiempo y escribió un libro y descubrió tantas cosas, y hasta acá dije el nombre de uno de los tipos que mandó a matar a Carlitos Menem. Es increíble que yo, sin tener poder, solamente como periodista, logré tanta información. Menem, que era presidente, con las influencias que tenía, con el movimiento político que podía llegar a generar, es increíble que no haya hecho nada. Bueno, pero está en todo su derecho de no creerte, digamos, si se quiere. No, yo no digo que no me crea, lo menos que tiene que hacer es saber qué información yo tengo, o qué información no tengo, o qué información manejo. Olvídate de lo que yo manejo, el moverse. Lo único que hizo fue desprestigiar a Zulema, decir que estaba loca, ni siquiera le ofreció el asesoramiento de un abogado, no dijo necesitar algo. Ahora, en algún momento cambió Menem, digamos, él cambió el discurso y llegó a decir que lo que pasó no era un accidente. Sí, después de dejar el gobierno. Porque era evidente que ya no se podía sostener que era un accidente. Y aparte, la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, que estaba investigando cómo fue el proceso inicial de la causa, sabía, se sabía que iba a ser una resolución en contra del Estado argentino. Bueno, estábamos viendo partes de lo que pasó ayer. Si era un accidente, la causa se cerraba en dos segundos. Bueno, recién estábamos viendo partes de lo que estuvo diciendo justamente ayer Zulemita. Y yo creo que esta es la parte más fuerte, porque habla de ella, habla de que ella no fue una chica feliz, de que no tuvo una infancia en feliz. Inclusive también se refiere al tema de su página de Internet, donde la familia parece estar excluida en este tema. Vamos a ver. ¿Fuiste una chiquita feliz? ¿Fuiste una infancia feliz? No, no. Entonces pretendo que mi vida termine feliz, porque hasta ahora no pude ver la felicidad. Cuando fuimos chicos pasamos cosas muy duras. Y a eso a lo que voy, digo, el otro día estaba viendo la página de Internet de mi padre, ¿no? Porque yo no estaba aquí cuando la inauguraron, entonces tenía las grabaciones. Y cuando aprendo, digo, ¿cómo no existimos nosotros? ¿Cómo no existió la mujer que le dio dos hijos? ¿Cómo no existió un hijo? ¿No existió la hija? Porque no está en la página de Internet. No existe la familia, no existe nadie en la página. ¿Quién lo ayudó a mi padre a llegar? ¿Quién le salvó la vida a mi padre? Porque cuando en la época de la subversión, mi madre, a mi padre se lo estaban llevando y mi mamá lo siguió con un auto, se metió, y ahí lo llevaron preso, porque si no lo hacían desaparecer. ¿Quién lo contuvo a mi padre a cinco años adentro de la cárcel llevándole a los hijos todos los fines de semana a él? ¿Quién estuvo con él durante diez años acompañándolo? ¿Quién perdió la vida por mi padre? Entonces no aparecer en la historia de mi padre, me parece ridículo, y que apriete un botón y aparezca en la foto de Cecilia Boloco, no es justo. ¿Con quién estuvo casado mi padre? ¿Quién le dio dos hijos? ¿Quién cuando salió de la Quinta de Olivos le dio su casa? ¿Quién cuando no tenía oficina le armó su oficina? ¿Quién le armó un estudio jurídico? Y nadie dijo quién le armó un estudio jurídico, también fui yo. ¿Quién le corregía los discursos cuando nos íbamos de viaje? Entonces es injusto todo esto, entonces eso es lo que me duele. De pese a quien de pese, le guste a quien le guste, mi padre quizás no hubiese llegado solo a donde llegó. No seguro. Porque creo que un hombre preso cinco años, con una mujer sin una familia, con una mujer que no la haya ido a ver nunca, con los hijos que no hubiese llegado nunca a donde llegó, quizás hubiese terminado loco. Creo que en la vida hay que ser un poco justo, ¿no? Porque todo lo que va, vuelve. Todo lo que va, vuelve, digamos. Ella está diciendo que el padre nunca fue justo justamente con ella y siempre remarca algunas mentiras. Remarca acá también el hecho de una página de internet donde parece que no figura la familia. Eso se dio siempre, digamos. Y Menem sí, tiene un aspecto típico de todo político que es la psicopatía. Es el típico psicópata que inhibe algunos sentimientos, que inhibe sus sensaciones de culpa. Yo creo que igual el tema de la página de internet es una exageración, porque la página de internet de Menem es una página política, es una plataforma para lanzarse para el 2003, o a lo mejor antes. Entonces, digamos que él está acotado a eso, a lanzar, a hablar de su gestión durante 10 años, etcétera, etcétera. Bueno. Ahora, vos sentís, con las cosas que dice Zulema, vos sentís un poco lo que dice Zulemita, ¿sentís un poco las frases de Zulema, si se quiere, en todo esto, digamos? ¿Ella tiene mucho que ver con eso o no? Zulema con esto en el medio. Con las declaraciones que está haciendo Zulemita ahora. ¿Escuchás un poco la voz de Zulema en todo esto? Sí, soy la madre. Zulema siempre fue dura en ese sentido. Yo le entiendo en eso, Zulema es una persona que yo quiero mucho y entiendo que ha sufrido mucho y, bueno, justamente Zulemita contaba que ella lo acompañó a Menem cuando estuvo en la cárcel durante 5 años, cuando estuvo en Las Lomitas, ella le llevaba comida, lo acompañaba, y justamente cuando Menem estaba en ese lugar es cuando le estaba engañando con otra mujer, que es Marta Mesa, con la que tuvo su otro hijo, que es Carlos Nair. Entonces, ella siente todo el tiempo que está peleando y que siempre la jodieron. Bueno, pero esos son todos golpes bajos. Es un argumento de golpe bajo. Yo no sé si es golpe bajo o no. O el romance es un avatar de marketing publicitario o el romance es verdadero. Bueno, habría que ver cómo lo viviría Carlitos, digamos, todo esto, ¿no? Es imposible saberlo. Bueno, en este caso se refiere Zulemita, fíjate. En la vida lo único que pretendo es mantener un equilibrio, nada más. Entonces yo no puedo aceptar que estén de pepepe por ahí y que mi mamá es llorando de todas las noches, ¿me entendés? Eso es lo que me duele. Eso es lo que... Eso es lo que duele. No pasa por sí. Ya lo vi a mi padre, muchas cosas peores. ¿Vos crees que esta vez se va a casar tu padre? Mi padre sabe bien lo que tiene que hacer. Si él se casa, sabe por qué se casa. Si él se deja de casar, sabe por qué se deja de casar. Lo único que yo sé es que él tiene que pensar que su felicidad no tiene que ser a costa del dolor de los demás, ¿no? Porque a mí me dolería mucho ser yo feliz viendo a alguien mal. Yo no lo haría. Yo por ahí estoy escuchando a mi padre que quiere tener un hijo. Entonces me gustaría que primero averigüe dónde está el hijo muerto, que no sabemos dónde está el cadáver. Segundo, que si tiene un hijo extramatrimonial, que averigüe si es hijo realmente de él. Tercero, que cuide a la hija que tiene. Y cuarto, que recién tenga un hijo. ¿Me entendés? Porque yo me fui tres meses a Miami y mi papá no supo nunca dónde yo estaba. Entonces, ¿cómo la irresponsabilidad de querer tener un hijo a los 70 años? Que Dios le dé mucha vida, te juro, por esto, por Dios, que le dé mucha vida a mi papá. Pero un hombre a los 70 años creo que es un poco egoísta querer tener un hijo. ¿Quién lo va a criar? ¿El próximo marido de su mujer? Mi hermano no hubiese aceptado ni medio de todo esto. Pero ni ahí, nada. Porque mi hermano era muy compinche de mi padre. Lo tapaba y lo cubría, pero como hombre. Pero de ahí a faltar el respeto a la familia, a los códigos familiares, mi hermano no lo iba a permitir nunca. Habla de códigos, ¿viste? De códigos. Sí, es extraño eso de los códigos. ¿Pero cuál es el código que está rompiendo Menem con la familia? Y es difícil saberlo. Ellos lo sabrán en su fuero íntimo. Como te decía antes, hay una pelea de presiones familiares, negocios. En medio de todo esto también hay negocios, dinero, que te paso, que no te paso. Hay cifras multimillonarias. Y creo que tendremos que estar discutiendo eso también. La guita que tiene Sulemita, la guita que tiene Menem, que no puede justificar. O sea, que no es afectivo el reclamo. Tal vez sí, tal vez no, qué sé yo. Ellos sabrán. ¿Vos creés que? Se mezcla todo. La carpa se mezcla todo. Y además hay una cosa, yo no hubiera querido nunca ser hija de Carlos Menem. Es una cosa que los negocios, los afectos y todo, está muy, muy, muy mezclado en eso. Bueno, ahora tenemos que ver la parte donde Sulemita se quiebra en cámara. O sea, Sulevirita llora y Susana Jiménez trata de consolarla. Esta es la parte más fuerte, si se quiere, de lo que pasó. ¿Qué cosa, viste? El sillón de los lamentos. Es el sillón de los lamentos. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo ya de por sí le soy desconfiada. Y cuando ahora veo que hasta mi padre me mintió, entonces me hubiese gustado que él no haya sido tan egoísta cuando me mentía, porque esto me marca mucho, ¿sabés? Me marca en el 100% más de desconfiada de lo que ya era, ¿me entendés? Porque si mi papá me mintió, ¿qué me espera por cualquiera que se me cruce por ahí? Entonces eso es lo que me duele. Lo único que quiero decir es que cuando se hable, traten de no abrir los sentimientos, porque es mi papá y lo amo con todo. Y ver todo esto, bueno, mucho. Y nada más. Yo te entiendo, te entiendo, porque debe ser duda, debe ser... Escuchar que hables así, y que celos, y que yo, egoísmo, y todo, y así. Tengo mucho dolor adentro y perdí un hermano. Y la veo que me va sufriendo mucho. Es usted. ¿Qué síntesis se puede hacer de lo que estuvimos viendo? Y es bastante complicado, porque son cosas que siente su límite, y bueno, cosas que pasan en la familia, como decíamos. Para terminar, yo lo vengo diciendo hace meses, que esto no iba a pasar, que no se iban a casar, que no iba a haber hijos. Y luego lo decía a su límite, que se tranquilice, porque esto es solamente un bluff comercial, hay negocios a lo mejor entre países hermanos que ocultan el verdadero vínculo entre men y mi boloco. Luego de eso, bueno, ojalá que la historia termine bien en la familia, nada más. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. A la gente le digo, quédese, porque en el próximo bloque estamos hablando con Gustavo Negrelli, que si quiere, que si quiere, es el periodista que enfrentó de alguna manera a través de una nota, a Rodrigo, la guía Navarrios, y a raíz de esta nota fue amenazado. En dos minutos volvemos, ahora sí, un consejo de Jorge Real, la pausa, y seguimos con Más Paz.